¡Buenos días! En esta ocasión vamos a ver el siguiente equipo, un micrótomo modelo Histocore Autocut de la marca Leica Biosystems. Este es un micrótomo de rotación accionado por un motor totalmente automático, con un panel de control independiente diseñado de forma específica para crear finos cortes de tejido humano de dureza variable, para el diagnóstico histológico de, por ejemplo, enfermedades como el cáncer. Se trata de una herramienta empleada para realizar cortes de tejidos humanos duros y blandos, siempre que se pueden cortar de manera motorizada y manual. Bueno, acá podemos observar que el equipo ya está totalmente ensamblado y lo que vamos a proceder a hacer es mostrar sus diferentes partes, el modo de funcionamiento y los cuidados que hay que tener con el equipo. Bueno, ahora vamos a ver las diferentes partes del equipo. En primer lugar vamos a ver la zona posterior. Como podemos observar, acá tenemos un imán donde podemos colocar nuestra llave Allen. Tenemos una rejilla para la ventilación. Es necesario indicar que el equipo debe tener una distancia más o menos de 15 centímetros con respecto a la pared y con respecto a otros equipos para poder trabajar correctamente. Acá tenemos el interruptor principal del equipo, la toma hacia el cable de poder. Esta toma a la que debe ser conectada el equipo debe tener un punto a tierra para evitar que cualquier anomalía eléctrica afecte al equipo. Tenemos acá la placa de información del equipo en donde tenemos el modelo, distocor autocut, el número de serie, el número de referencia, las indicaciones eléctricas, 220-60 Hz y el año de fabricación. Si se tiene algún incidente con el equipo y se solicita soporte técnico, es necesario indicar el modelo y el número de serie del equipo. Acá tenemos el dummy instalado. El dummy se instala en caso nosotros no usemos un pedal, si usamos un pedal va conectado acá. En caso no, colocamos este dummy para activar el corte motorizado. Vemos acá el cable de comunicación que va hacia el mando remoto con el que vamos a controlar el equipo. Bueno, ahora vamos a ver la parte lateral del equipo. En esta zona va la manivela, la manivela que nos permite realizar el corte manual. Tenemos acá un modo de bloqueo de la manivela en la parte superior. Siempre que no estemos usando el equipo, hay que bloquear la manivela para evitar cualquier movimiento involuntario del equipo. Ahora, si nosotros estamos trabajando en el modo motorizado, podemos hacer este movimiento, jalamos la palanca hacia afuera, giramos y la centramos. Para que cuando haya un movimiento de corte, no haya movimiento de esta palanca y pueda golpear al usuario, o dañar algún objeto que esté cerca, ¿no? Listo. Y lo podemos también volver a su posición original. Acuérdense que tenemos acá la forma de bloquear la manivela y acá abajo también tenemos otra forma de bloquear la manivela. En este caso acá en 12 o en la parte superior o acá también podemos bloquearla en cualquier parte, ¿sí? Jalando esta palanca hacia adelante. Entonces tenemos dos modos de bloqueo de la manivela, ya sea con esta palanca o con el lock superior, ¿sí? En caso de que nosotros trabajemos con esta palanca, hay que tirarla bien hacia adelante y cuando la desactivemos ponerla bien hacia atrás, porque si la ponemos a media, a la media distancia, puede generar cualquier error, ¿sí? Siempre bien atrás. Bueno, ahora vamos a mostrar la parte frontal, vamos a mostrar las partes del equipo, pero para ello necesitamos encenderlo, ¿sí? Vamos a conectar el cable de poder, acuérdense que debe ir a una toma compuesta a tierra y vamos a proceder a encender el equipo. Bueno, ya hemos conectado nuestro cable de poder a la toma eléctrica, vamos a proceder a encender el equipo. Listo. Ahí como podemos ver tenemos un panel en primer lugar. Este panel tiene tres indicadores en la parte superior, el indicador de retráctil, en caso esté activado, el e-stop, que es el freno electrónico, el bloqueo electrónico que tiene el equipo, con este botón de emergencia, ¿sí? Si lo giramos, se desactiva, ¿sí? Normalmente de fábrica viene con esto presionado. Entonces, si por ahí vemos que este indicador está activado, simplemente lo giramos y ya está, ¿sí? Y el m-stop, que es el mechanical stop, la parada mecánica o el bloqueo mecánico, que es el que vemos indicado en la manivela, ¿no? Listo. Entonces, acá tenemos el grosor de corte, que lo vamos a seleccionar en el panel de mando remoto. Tenemos el trim y el sec. Trim es básicamente el desbaste que se hace a la muestra hasta llegar a la zona de interés, que es un mayor grosor de corte. Y el seccionamiento, que es el corte propiamente dicho, que es normalmente entre 3 y 3.5 micras o menos, ¿no? Listo. Y acá tenemos un contador que puede contar la cantidad de cortes o puede contar también el grosor de corte acumulado, ¿no? Por ejemplo, mire, acá vamos a activar el retract. Si estuvimos cortando, ahí se activa el retract. Listo. Esta es la parada mecánica, esta es la parada eléctrica. Se activamos. Y si se dan cuenta, miren, vamos cortando un corte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis cortes, ¿sí? Pero también podemos cambiarlo con este botón a la cantidad de corte, ¿no? Por ejemplo, perdón, al grosor de corte acumulado. Seis cortes por dos, doce micras, ¿no? Doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Y así para llevar la cuenta. Y lo borramos simplemente con el botón clear, ¿sí? Ya va a depender del usuario cómo usa esa opción de el grosor de corte acumulado o la cantidad de cortes hechas. Listo. Ahora tenemos acá el porta cassette universal. Acá vamos a poner nuestros cassettes. Y tenemos un soporte orientado, ¿ya? Pongo esta palanca. Nosotros podemos orientar. Primero soltamos la palanquita de acá, el seguro, y podemos orientar hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Norte-sur. La línea que coincide con esta flecha es el punto cero, ¿sí? Igual para la parte de esta sería norte-sur, este, este-oeste, ¿sí? Ahí, ¿no? Para poder acomodar nuestra muestra. A veces tiene irregularidades, entonces necesitamos orientarla. Y una vez que ya hemos orientado según lo que necesitamos, recién apretamos la palanca y aseguramos nuestra muestra para continuar con el corte, ¿sí? Ahora vamos a ver el portacuchillas. En este caso tenemos un portacuchillas dos en uno que nos permite trabajar con cuchillas de perfil alto y perfil bajo. Acá tenemos un accesorio. Cuando vamos a trabajar con perfil bajo colocamos el accesorio y si trabajamos con perfil alto simplemente lo retiramos, ¿sí? Acá tenemos dos imanes para que se adhiera hacia la placa de presión posterior, ¿sí? Listo. Tenemos acá, con esto nosotros podemos ajustar, acá desajustamos, colocamos nuestra cuchilla y ajustamos, ¿sí? Y en caso no estemos trabajando simplemente colocamos este protector de dedos para evitar algún corte accidental, ¿sí? Tenemos esta base que nos permite a nosotros poder mover nuestro portacuchillas. en tres posiciones diferentes, ¿sí? Izquierda, centro y derecha para así poder aprovechar toda la longitud de la cuchilla. Listo. Acá tenemos una orientación que vamos a ajustar con esta llave Allen número 4. Vamos a ajustar el ángulo de corte, ¿sí? En este caso está en 5 grados, pero si deseamos nosotros podemos modificarlo entre 0 y 10, ¿sí? Y bueno, esta es la base del portacuchillas. Usamos esta palanca para desajustar y podemos acercar o retirar con respecto a nuestro portamuestras, ¿sí? Acá ajustamos. De todas las palancas que tenemos, como pueden ver, son iguales y nosotros podemos ajustar el límite. Por ejemplo, ahí ya está asegurado, pero de repente queremos ajustar el límite un poco más arriba o un poco más abajo, simplemente cuando ya está ajustado, jalamos un poquito y orientamos hasta dónde va a ser nuestro tope, ¿sí? Podemos hacer eso, ¿sí? En este caso, bueno, el tope puede ser ahí, o puede ser ahí, ya va a depender de la comodidad del usuario. Bueno, continuamos ahora con la otra zona lateral del equipo, antes de ir por el mando remoto, tenemos acá la manivela de avance macro, si bien el equipo es totalmente motorizado, los cortes pueden ser motorizados y el avance del portamuestras también puede ser motorizado, se puede hacer también de manera manual, ¿sí? Avanzamos hacia adelante o retrocedemos, ¿sí? Ahora vamos a ver el mando remoto, con esto nosotros podemos controlar todo el sistema motorizado del equipo, tenemos acá el botón de más y menos para aumentar o disminuir el grosor de corte, ya sea que estemos haciendo desbaste o seccionamiento, el trim, en este caso por ejemplo está a 20 micras, podemos aumentar o disminuir, y el sectioning, que es el corte propiamente dicho, también podemos aumentar o disminuir, ¿sí? Y ello se va a ver reflejado en este panel, ¿no? Si seleccionamos el trimming, que es el desbaste o el seccionamiento. Listo, entonces de ahí podemos ver los diferentes modos de corte que tenemos, tenemos cuatro modos de corte, en este caso es Rock, que es el modo manual, usando la manivela, el modo continuo con el que nosotros activamos el corte y va a seguir cortando hasta que lo detengamos, ¿sí? Por ejemplo, con estos dos botones nosotros activamos cualquier modo de corte, los presionamos a la vez y con cualquiera de los dos, si presionamos cualquiera de los dos, se detiene. Por ejemplo, en el modo continuo, si nosotros apretamos una vez, va a seguir cortando, 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 hasta que apretemos cualquiera de estos dos botones y se detiene. En el modo single, siempre realiza un solo corte, entonces presionamos una vez estos dos botones y va a realizar un corte y se detiene. Y en el modo step, mientras mantengamos presionados estos dos botones, va a seguir cortando, cortando y cortando hasta que soltemos estos dos botones, ¿sí? Listo. Y finalmente, con estos cuatro botones nosotros podemos realizar el movimiento del portamuestras con respecto a la cuchilla, ¿sí? Tenemos dos flechas hacia adelante, dos flechas hacia atrás y quieren decir avance rápido hacia adelante o retroceso rápido hacia atrás y una flecha que es avance lento y retroceso lento, ¿sí? En este caso, si mantenemos presionado, va avanzando el portamuestras de manera rápida hasta que soltemos y se detiene. En el caso de retroceso rápido, es simplemente apretamos una sola vez y va a tender a retroceder hasta que presionemos otra vez. Y si no lo dejamos de... si no presionamos de nuevo, va hasta el tope posterior y se enciende esta luz indicando que estamos en el límite posterior, ¿sí? Podemos avanzar o podemos avanzar lento también o retroceder lento. Estos dos botones, ¿sí? Mientras apretamos, avanza y si soltamos se detiene, igual acá. Mientras apretamos, retrocede y si no, también se detiene. Listo. Ahora vamos a ver el funcionamiento del equipo. En primer lugar, vamos a ver cómo es que se inserta la cuchilla. Teníamos acá un portacuchillas dos en uno que puede trabajar con cuchillas de perfil alto y perfil bajo. Para eso tenemos este accesorio. Y en esta oportunidad, pues, vamos a trabajar con cuchillas de perfil alto. Entonces, vamos a retirar este accesorio. Y vamos a colocar nuestra cuchilla. Acá le damos también un dispensador. Listo. Colocamos acá. Primera vez ajustamos. Vamos a colocar de esta forma. Siempre en el centro. ¿Sí? Siempre en el centro. Y procedemos a ajustarlo. Listo. Ahí. Si no vamos a usar el equipo, ponemos este protector de dedos. Y cuando ya lo usemos, bajamos esto para poder realizar el corte. Ahora, para poder nosotros retirar la cuchilla, podemos usar este pincel que viene con un imán. La parte posterior. Para hacer lo siguiente. En caso ya vayamos a desechar la cuchilla, desajustamos. Colocamos esto acá y empujamos. Y así vamos a retirar nuestra cuchilla. De manera más segura. ¿Sí? Igual podemos hacer cuando la insertamos. Más cuidado. Acuérdense siempre de colocar en el centro. ¿Sí? Para evitar cualquier vibración. Estamos ahí. Ahí tenemos listo. Cuando trabajemos, simplemente bajamos el protector y procedemos a cortar. Bueno, una vez que hemos colocado la cuchilla. Bueno, ahorita la hemos sacado por seguridad. Simplemente para efectos del video. Una vez que hemos colocado la cuchilla, vamos a proceder a graduar la posición de nuestra muestra. ¿Sí? Para que comencemos a cortar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a acercar. Podemos acercar el portacuchillas hasta cierta posición. Y también nuestro portamuestras. Obviamente, cuando colocamos nuestra muestra acá. Vamos a verificar la regularidad de nuestra muestra para ver si necesitamos orientar. Ahora, ¿cómo orientamos? Ablamos esta palanca. La bajamos. Y vamos a poder orientar en norte y sur. Y en este y oeste. ¿Sí? Dependiendo de nuestra muestra. Acuérdense que si coincide la línea blanca con la flecha, quiere decir que esté en la posición 0. Una vez que ya hayamos ajustado eso, procedemos a ajustar la palanca. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a sacar esto. Realmente como demostración. Y lo que vamos a hacer es, para regular la posición de nuestro cassette, simplemente ponemos hasta media altura. Y vamos a proceder a acercar. Con esto tenemos avance rápido. Ahí. Y con este avance fino, ¿no? Y una vez que ya sabemos que esté en una posición adecuada para empezar el corte. Vamos a proceder a cortarlo. Vamos a ver acá. Ahí más o menos. Vamos regulando la posición hasta que llegue lo más cerca a la cuchilla y ya pueda empezar a cortarlo. Ya sea con los diferentes modos que vamos a explicar más adelante. Es necesario también indicar que aparte de que obviamente tenemos los cuatro botones para el avance o retroceso de nuestra muestra y poder realizar de ahí el corte. También tenemos su modo manual, ¿sí? El avance macro también podemos hacerlo con esta manivela. Vamos a avanzar. De la misma forma que hacemos con los botones, bueno, acá la regulación es un poco mayor porque podemos hacer un avance rápido, un avance lento, más fino. Un retroceso rápido, un retroceso rápido, un retroceso lento, más fino, ¿sí? De los dos modos puede trabajar el equipo. Bueno, ahora vamos a revisar los diferentes modos de corte, ¿sí? En primer lugar tenemos acá el grosor de corte que nosotros podemos regular, ya sea que estemos haciendo el desbaste o el seccionamiento, ¿sí? Acuérdense que desbaste a mayor grosor, seccionamiento a menor grosor. En este caso es el 10, podemos subirlo, podemos bajarlo. Ya, el seccionamiento está en 3, ¿está bien? Con esta perilla nosotros regulamos la velocidad de corte. Con este botón nosotros seleccionamos los modos de corte. Con estos dos botones al presionarlos iniciamos el modo de corte motorizado que hayamos seleccionado y apretando cualquiera de los dos frenamos ese tipo de corte, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a ver el modo manual, que es el modo rot. Vamos a desbloquear la manivela. Hay que verificar que también la palanca inferior esté desbloqueada, tirada hacia atrás. Y vamos a proceder a cortar, ¿sí? Obviamente primero acercamos nuestra muestra, vemos que ya está cerca y empezamos a realizar el corte. Podemos hacer el corte de manera convencional, girando toda la manivela, o podemos hacer el corte simplemente yendo hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Estos dos movimientos son válidos para realizar el corte. Acá como pueden ver, está aumentando pues el grosor de corte, ¿sí? O podemos también ver la cantidad de cortes que realizamos. Y si queremos terminar, bloqueamos la manivela, ponemos aquí el conjector y le damos clic para volver a cero la cuenta. Ese es el modo manual. Ahora vamos a ver el modo continuo, ¿sí? En primer lugar ponemos una velocidad baja. Vamos a ver acá. Escogemos el corte continuo. Desbloqueamos la manivela. Verificamos que no hay ningún bloqueo en el I-Stop ni el M-Stop. El retract, acuérdense que es el modo retráctil que tiene el equipo para retraer la muestra y compensarla conforme vamos cortando. ¿Sí? Eso está ya de fábrica. Entonces, para poder activar el movimiento, simplemente le damos acá, Run-Stop-Enable. Presionamos los dos botones y empezamos el corte. ¿Sí? Ahí está. Podemos regular la velocidad para que sea más rápida. Ahí va a cortar. Como les decía, presionamos los dos botones para el inicio y para frenar cualquiera de los dos. Ahí está. Y siempre va a frenar en la zona superior. ¿Sí? Y como les decía, acá, miren, el M-Stop está parpadeando y el brake está iluminado, quiere decir que está con freno electrónico. ¿Sí? Listo. Listo. Ahora vamos a ver el modo, el modo single, que es de un solo paso. A ver, acuérdense que solamente ahorita estamos haciendo una demostración. Siempre esto, cuando van a cortar, tiene que estar abajo. Entonces, vamos a desbloquear la manivela. Obviamente ya hemos colocado nuestra muestra. Y vamos a seleccionar el modo single, que es un solo corte. ¿Sí? Presionamos una vez y va a realizar un solo corte. Presionamos una vez y va a realizar un solo corte. ¿Sí? Y siempre se detiene, al igual que el modo continuo, en la parte superior. ¿Sí? Como les decía, igual, el M-Stop está parpadeando, el brake quiere decir que está con freno electrónico. ¿Sí? Listo. Ahí la desactivamos. Dejamos ahí. Ahí está frenado mecánicamente cuando no estemos usando el equipo. Y obviamente podemos ser protector de dedos para evitar cualquier accidente, siempre que no estemos usando el equipo. Finalmente, el modo step, como había indicado, mientras mantenemos presionados estos dos botones, va cortando y va cortando y va cortando hasta que soltemos. ¿Sí? Y a diferencia de los otros cortes motorizados, este se detiene cuando nosotros dejemos de presionar estos botones en cualquier posición. Por ejemplo, le soltemos acá, dejamos este protector, vamos a seleccionar el modo step y mantenemos presionado y va cortando. ¿Sí? Igual podemos regular la velocidad y donde soltemos se va a detener. ¿Sí? En cualquier posición. Como les decía, el M-Stop está parpadeando, quiere decir que hay freno electrónico, podemos desactivarlo y lo colocamos en la parte superior. Y bloqueamos ahí siempre que no estemos usando el equipo y ponemos el protector de dedos. Ahora vamos a proceder a realizar el corte, vamos a hacer el trabajo con el equipo. En primer lugar, vamos a colocar nuestra cuchilla, vamos a trabajar con la cuchilla de perfil alto, vamos a utilizar nuestro hermano. Colocamos nuestra cuchilla con cuidado, siempre colocarla en el centro, acuérdense. Y ahí ajustamos, ¿sí? Listo, ajustamos. Mientras no lo estemos usando, ponemos el protector de dedos. Vamos a colocar nuestra muestra. Listo. Acuérdense que, dependiendo de nuestra muestra, qué forma tenga, vamos a orientarla, ¿sí? De ser necesario. Para ello, desajustamos esta palanca y empezamos a orientar según nuestra necesidad, ¿sí? Ya sea en norte-sur o este y oeste. ¿Sí? Una vez que ya encontramos la posición adecuada, la orientación adecuada, ajustamos nuestra palanca. ¿Sí? Bajamos. Entonces vamos a colocar en modo rock. Ahorita está en el modo rock, para nosotros poder acercar nuestra muestra, ¿sí? Acercamos. Y puede ser con la manivela de avance macro, o puede ser también con nuestros botones, ¿sí? Avance. Avance. Ahorita, acuérdense que estamos en el trimado, en el desbaste, ¿sí? Para llegar hasta nuestra zona de interés. Entonces, estamos ahí. Vamos a desbloquear la manivela. Colocamos, en el caso del trimado, el desbaste. Vamos a hacer el modo continuo. Regulamos la velocidad y empezamos a cortar, ¿sí? ¿Verdad? Listo. Estamos haciendo el corte en nuestra muestra. Eso. Ahorita está a 10 micras. ¿Sí? Entonces, el corte es grueso porque estamos simulando que estamos haciendo desbaste para llegar hasta la zona de interés. ¿Sí? Listo. Ahora, lo atendemos. Listo. Ahora vamos a cortar el seccionamiento en 3 micras. ¿Sí? Empezamos. Listo. Vamos cortando. Bueno, eso es para efectos del video. Obviamente, la muestra está un poco caliente. Pero ahí pueden observar cómo se realiza el corte. ¿Sí? Vamos a detener ahí. Entonces, vamos a proceder a ver otro modo de corte. Este es el modo continuo. Vamos a proceder a hacer el modo single, que es un solo corte. Ahí está. ¿Verdad? Listo. Y el modo step. En este caso, mientras mantenemos presionados los dos, vamos cortando. ¿Sí? Eso. Vamos a cambiar el modo continuo. Podemos regular la velocidad de corte también. Y con un botón, frenamos. ¿Sí? De este modo, nosotros realizamos el corte de nuestra muestra. Ahora vamos a proceder a explicar estos dos botones que tenemos acá en el panel de control remoto. El botón de memoria y la ventana de corte. ¿Sí? El botón de memoria nos permite guardar en memoria una posición del puertamuestras. En este caso, por ejemplo, si estamos... A ver, vamos a ponerle en la posición acá delante. Ahí. Listo. Le damos nuevo. Y acá dice set, que indica que ya está seteada esta posición. ¿No? Y entonces, por ejemplo, si movemos para atrás, ajustamos alguna posición. Y de ahí, le damos al botón memoria. Va hacia la posición guardada. ¿No? Y cuando llega a la posición, indica at. Que quiere decir que está en la posición guardada. Para borrar esa posición de memoria, simplemente presionamos prolongadamente. Y se borra esa posición. Bueno, una vez explicado el botón de memoria, ahora vamos a explicar el botón de ventana de corte. Quiere decir que nosotros vamos a regular el rango de corte. ¿Sí? Normalmente, bueno, de por defecto, de fábrica, viene con la ventana más amplia configurada. ¿No? Sin embargo, nosotros podemos regular eso. Simplemente iniciamos nuestro movimiento y colocamos en la posición inicial de corte, por así decirlo. ¿No? Vamos ahí. Vamos a la siguiente posición de corte. Y ahí le damos. Y ahí ya está regulado eso. ¿No? Ahora, como les he explicado, este portacuchillas es dos en uno. Y este es el que viene en el delivery estándar. Normalmente viene con el equipo. Pero también se puede solicitar diferentes tipos de portacuchillas. Como por ejemplo, en este caso, tenemos un portacuchillas que tiene un pequeño baño de flotación en esta zona. Entonces, ¿cómo podemos instalarla? Podemos cambiar toda esta parte de esta manera. ¿Verdad? Con la llave Allen 4. Introducimos acá para desajustar el perno. ¿Verdad? Listo. Listo. Retiramos. Y vamos a colocar acá. ¿Sí? Acá tenemos una guía que nos indica el ángulo exacto. Y acá tenemos el rango de ángulos de 0 a 10. ¿Sí? En este caso vamos a colocar hasta 5 grados. ¿Ya? ¿Verdad? Listo. Y procedemos a ajustar. Y ya está. De esa manera podemos cambiar el portacuchillas. ¿Sí? Va a depender de la necesidad del usuario. De la aplicación. Y, bueno, como les decía. Normalmente viene con este portacuchillas 2 en 1. Pero también podemos solicitar otro tipo de portacuchillas. Ahora vamos a ver cómo se instala el pedal. ¿Sí? El delivery estándar no viene con el pedal. Es un accesorio adicional. Según lo que solicito el usuario. Normalmente viene este dummy que va conectado a la parte posterior. Y en este mismo lugar es donde se conecta el pedal. ¿Sí? Tiene exactamente el mismo conector. Y también se usa el desarmador plano para asegurar los pernos. ¿Sí? Entonces ahí ya lo tenemos conectado. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que funciona el pedal. Este pedal puede ir a la derecha o a la izquierda. Pero siempre va abajo. Obviamente porque está accionado por el pie. ¿Sí? Pero para efectos del video vamos a mostrar cómo es que funciona. Lo vamos a activar con la mano en este caso. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que ya hemos colocado nuestra muestra. Hemos cuadrado todo para empezar el corte. Desactivamos el bloqueo manual. Y seleccionamos el modo de corte. ¿Sí? Bueno, en este caso el modo continuo. Simplemente presionamos una vez suave. Y empieza a realizar el corte. ¿Sí? ¿Sí? Pisamos una vez suave. Se detiene. ¿Sí? Otra vez. Y inicia. Y si pisamos fuerte. Ese es el bloqueo de emergencia. Lo que haría este botón manualmente. ¿No? Por ejemplo. Ahí. Y se detiene todo el sistema motorizado. ¿Sí? Y si se dan cuenta, se desactivan los modos de corte. ¿Sí? Entonces los volvemos a activar. Simplemente acá el modo continuo de espacio. Y continuamos cortando. ¿Sí? Ahora detenemos. ¿Listo? Ahora vamos al modo single. De un solo corte. Vamos uno. Y ya está. El modo step. Aquí mantenemos presionado. Estar cortando. Hasta que soltemos. ¿Sí? En modo continuo. Igual. La presión es suave. Si la presión es fuerte. Va a haber el bloqueo de emergencia. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Listo. Esos serían los modos de corte. Usando el pedal. Para poder hacer la limpieza del equipo. Primero vamos a utilizar nuestra brochita. Vamos a proceder a limpiar. Los restos de corte que quedan en la parte posterior. Ahí lo vamos a retirar nuestro puertacuchillas. Bajamos esta palanca. Retiramos nuestro puertacuchillas. Vamos a limpiarlo. Y ahí también podemos retirar nuestro puertamuestras. Usando esta llave Allen. Aquí hay un perno. Desajustamos el perno. Y retiramos nuestro puertamuestras. Portacassettes. Y los restos de corte quedan en la bandeja. Como pueden ver no se pega. Es fácil de poder retirar. Y luego desechamos todo eso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza la limpieza y mantenimiento del equipo. ¿Sí? En primer lugar, obviamente hemos apagado el equipo. Y lo hemos desconectado de la toma eléctrica. Y vamos a proceder a retirar primero la bandeja. Vamos a retirar el puertacuchillas. Y el puertamuestras. ¿Sí? Usamos la llave Allen 4. Desajustamos el perno. Y procedemos a retirar. Listo. Luego procedemos a realizar la limpieza de las superficies. Para ello usamos un trapo de microfibra. Y un limpiador común que no sea corrosivo. Procedemos a humedecer un trapo de microfibra. Y empezamos a limpiar toda la zona externa. ¿Sí? Teniendo cuidado. Acordarse que siempre el limpiador se echa al trapo. Y se procede a limpiar. ¿Sí? No se echa directamente al equipo. Una vez que ya hemos limpiado con un trapo seco. Procedemos a secar toda la zona. Vamos a ver ahora cómo limpiamos el portamuestras y el portacuchillas. Obviamente esto se va a llenar de parafina. Con una brocha vamos a poder retirar la parafina. Y la parafina que se pegue hay que tratar de retirarla con herramientas que no sean punzocortantes o que puedan dañar el material. ¿Sí? En preferencia de plástico o de madera. Espátulas de madera o de plástico que puedan retirar la parafina. También podemos usar líquidos sustitutos de xilol. O líquidos que eliminen la parafina. Que no sean corrosivos. Y poder limpiar así todo el portamuestras. ¿Sí? Para el portacuchillas vamos a poder desarmarlo de la siguiente manera. Vamos acá a retirar. Listo. Listo. Acá tenemos este tope. Hay que indicar que hay que tener cuidado con este tope. Para que no se pierda. ¿Sí? Ya que este genera la sujeción entre las placas de presión. ¿Sí? Procedemos a desarmar para limpiar. Obviamente también con un sustituto de xilol. O eliminador de parafina. Con un trapo. Procedemos a limpiar. ¿Sí? Vamos a retirar también esto. Con la llave Allen. Vamos a retirar este elemento. Y también la base del portacuchillas. ¿Sí? Una vez desarmado vamos a poder limpiar individualmente cada componente. Como les decía. Con un sustituto de xilol. O un eliminador de parafina. Y volvemos a ensamblar todo el sistema. ¿Sí? También el fabricante nos indica que podemos colocar ciertos elementos en la estufa. Para que puedan eliminar o fundir la parafina. ¿Sí? De esa forma podemos eliminarla más fácilmente. Solamente podemos llegar hasta máximo 65 grados. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos a limpiar nuestro portacuchillas y nuestro portamuestras. Ahora vamos a ver cómo podemos lubricar el equipo con el aceite que viene. ¿Sí? Vamos a... Obviamente el equipo tiene que estar limpio. Vamos a proceder a echar un par de gotas en los rieles. En esta T, que es la sujeción de la base del portacuchillas. Un par de gotas acá. Asimismo en las palancas de sujeción. También echamos unas gotas. ¿Sí? En la zona de ubicación de ese tope. También. Parte interna. En los rieles. Acá también. En la base del portacuchillas. En la zona de sujeción. Y también en el portamuestras. ¿Sí? En la parte de los resortes. En la parte de la palanca de sujeción. ¿Sí? De esa manera lubricamos las diferentes partes del portacuchillas y el portamuestras. Para que funcionen correctamente. Continuando con los posibles problemas que pueda tener el equipo. Uno de ellos es la irregularidad de los cortes. ¿Y eso a qué se debe? Básicamente al tema mecánico externo del equipo. ¿Sí? Uno puede ser que hayan golpes del portamuestras. Por el mal uso. Y entonces las placas de presión presentan una deformación. En esta zona. ¿Sí? Cuando hay una deformación en esta zona. No hay una correcta sujeción de la cuchilla. Generando una vibración. Y a 2.5 o 3 micras. Eso genera irregularidad en el corte. ¿Sí? De un mismo modo también. Hay que verificar. Que nuestro portamuestra. O portacacassette. Este en buen estado. ¿Sí? Puede que los resortes acá. Ya estén vencidos. Puede que haya suciedad en la parte interna. Que no permite una correcta sujeción del cassette. ¿Sí? O simplemente que esté suelto. No esté colocado. Correctamente. Y genere vibración. Y no esté sujetado. ¿Sí? Listo. Por otro lado también. Hay que tener en cuenta. Que todas estas palancas. Deben estar correctamente sujetadas. ¿Sí? Para evitar justamente cualquier irregularidad en el corte. Hay que recalcar también. Que. Deben estar correctamente lubricadas. Ya hemos mostrado como se lubrican. Para que. No haya. Ninguna interferencia mecánica. O ninguna dificultad. Para poder usar estas palancas. ¿Sí? Básicamente. Eso. Gracias. 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 Gracias.